Bueno, yo soy Vicente Ferreira, profesor de la maestría en turismo sostenible de la Universidad del Medio Ambiente. Bueno, el turismo sostenible implica desarrollar actividades de turismo siempre con un enfoque a buscar un equilibrio entre la conservación o la preservación de los ecosistemas, mejorar aspectos sociales como calidad de vida de las personas, redistribución de los ingresos y, por supuesto, generar actividades económicas a largo plazo. El estudiar turismo sostenible es importante por tres razones. La primera, porque es un tema de actualidad. En 2017 fue declarado por la Organización de Naciones Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Entonces, no tan solo en este año, sino en los subsecuentes, el tema del turismo sostenible va a tomar mucha fuerza. La segunda cosa por la cual es importante conocer estos temas es porque abre posibilidades importantes de trabajo, de innovación y de participar en proyectos que están generando cambio. Cada vez hay una necesidad mayor de que las empresas, los destinos, los corporativos y los gobiernos avancen en temas de sustentabilidad en el turismo. Y la tercera, pues porque estamos convencidos que no hay de otra. Hay que hacer las cosas de forma sustentable. Hay que trabajar para que el turismo sea un factor de cambio. Los retos principales relacionados con el turismo son, primero, poder generar una actividad que realmente reporte beneficios. Beneficios a los ecosistemas, beneficios a las comunidades receptoras, beneficios a los destinos. Creo que el hacer que el turista sea más consciente y también atraer a un turista que esté más preocupado por los recursos naturales es un reto muy importante que tenemos. Otro de los retos es trabajar desde la política pública. Ha habido avances importantes también a nivel nacional en algunos de los últimos años en materia de política pública. Y uno tercero yo creo que es el tema de la comunicación. En México hay un potencial muy importante de áreas protegidas, de biodiversidad, de especies. Y también hay muchas iniciativas interesantes de turismo sustentable o sostenible y no las conocemos. Entonces creo que es una responsabilidad muy importante para quienes nos dedicamos a este tema. Dar a conocer que sí se pueden hacer las cosas bien, porque estos ejemplos y estos casos concretos pueden motivar a que otros avancen en temas de sustentabilidad en esta actividad que está muy preparada para México y para Latinoamérica.